Hola, mi nombre es Bomba, me dicen Iván Soy gordito, como se hicieron cuenta Bueno, gordo, más que gordito Le voy a hacer una canción de la mordidita Así que escúchenla Sonó la campana, mi tía me llama para comer Ay, ay, ay Pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel Si Dios me puso una boca fue para comer Adiós a toda la dieta que voy a romper Llegué a una fiesta, había comida Toda la noche me contenía Vamos parando en la parrilla Toda la baba se me caía Una morcillita, una costillita Una mollejita, pa' mi pancita Una costillita, una mollejita, una morcillita Pa' mi pancita